con nosotros, don Rafael Alegría. Es un gusto tenerlo aquí en Noticieros hoy mismo, don Rafael, subdirector del Instituto Nacional Agrario. ¿Qué le ha parecido usted el discurso de la presidenta? Pues, Jackie, excelente. Y algo que hay que valorar muy positivamente es la reunión de la Unión Europea como un bloque muy fuerte en el mundo, tanto económico como social y político, y que se reúna con los gobiernos progresistas de América Latina, incluyendo el nuestro. Bueno, el gobierno de la compañera Xiomara ha abierto muchas expectativas y muchos espacios a nivel internacional, que antes estábamos prácticamente bloqueados por esa comunidad internacional. Me parece que ella tiene claro el objetivo y lo que aspiramos los hondureños y como país a avanzar, Jackie, ¿verdad? Pero también los problemas que tenemos para esos avances son enormes, ¿verdad? Tenemos bloqueos por parte de grupos políticos, de grupos económicos, de grupos que se denominan sociedad civil, que bloquean estas aspiraciones de la presidenta Xiomara y del gobierno de la República. Pero en síntesis, me parece que el discurso es muy ecuánime, muy coherente con los planes, programas y proyectos del gobierno de la compañera Xiomara Castro. Así es que tenemos muchas expectativas y estas relaciones que hoy tenemos con el mundo entero, no hay duda que será de gran beneficio para el país y para el pueblo de Honduras, Jackie. Hay mucha expectativa, me dice. Mire que en el discurso ella también hablaba sobre el desbloqueo a Cuba. Sí, es precisamente, Jackie, mire, aquí hablamos de... y estas potencias hablan del respeto de la soberanía, de la dignidad, de la autodeterminación de los pueblos, pero a veces cometen graves injusticias como es el caso de Cuba. Imagínense que se habla de libre comercio a nivel mundial y 60 años de bloqueo a Cuba. Eso es absolutamente injusto. Las Naciones Unidas todos los años sacan una resolución de que Cuba no debe continuar bloqueada. Honduras siempre se ha pronunciado a favor de que se suspende ese bloqueo. Y hoy con más fuerza, con más dignidad, con más seguridad de la compañera Xiomara Castro. América Latina debe estar unida, debe estar integrada, toda sin exclusión de ninguna naturaleza, Jackie. Bien, y sobre... ella hizo en su discurso un llamado al cese de la violencia en Ucrania a que culmine ya la guerra que existe en este país y habló un poco sobre el armamento que enviaban hasta esta nación. Es correcto también, Jackie, porque ningún país del mundo, de cualquier continente, debe estar en guerra. Es tiempos de que debemos promover la paz, la integración y la solidaridad de los pueblos. Esa guerra, Rusia-Ucrania, tiene severas consecuencias negativas a nivel del mundo. Y qué bien que Xiomara ponga en la mesa, en este debate internacional, el cese a la guerra. Ojalá haya un compromiso y ojalá que intervenga la Unión Europea, la CELAD, para que cese esa guerra y podamos los latinoamericanos y los hondureños estar tranquilos y gozar de lo que nos puede apoyar Rusia, Ucrania, por ejemplo, en el área agrícola, Jackie, el tema de fertilizantes, de maquinaria, de tecnología, está prácticamente bloqueada por esta guerra. Así es que, muy bien, el planteamiento de la compañera Xiomara hizo un discurso muy integral de la problemática que atraviesa el mundo y lo que atraviesa nuestra región latinoamericana y nuestro país, Jackie. Bien, muchísimas gracias. Muy amable por respondernos a esta hora de la mañana y por darnos su punto de vista. Muchas gracias. Gracias a usted, Jackie. Gracias. Ya la estamos viendo. Ya la estamos viendo. Muchas gracias a todos.